Desde el inicio de mi gestión, lo primero que hice con ustedes es mantener un diálogo sobre los derechos y las obligaciones. Hoy contentos ustedes de lo que vamos a firmar, hoy contentos y tranquilos con sus familiares de que la estabilidad laboral debe llegar y estar tranquilos, pero también deben estar conscientes de que este es un compromiso de ustedes y de aportar mejor, ponerle más niñeque, ponerle más voluntad. Y esto es de ir y vuelto. Ustedes, como siempre le he dicho a Carlos, no les debo un favor de derechos, un poquito si me deben ustedes de obligaciones. Y eso tenemos que aportar. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo de nuestra parte, nada más. Poniendo un poquito de nuestra parte. Porque el trabajo no es para el alcalde, sino para la ciudad. Y el reflejo de una ciudad con buen trabajo se refleja en la caracterización de nosotros. Y a la final, todo este armamento llega a los oídos, si es bueno o malo, al alcalde. Entonces, ustedes son, como les he dicho siempre, mis colaboradores, mis amigos. Y en eso sí, vamos nosotros siempre a mantenernos con el respeto, nada más. Pero nadie ni que es más ni que es menos. No porque ustedes son trabajadores una última rueda de coche. No. Ustedes son igual que cualquier ser humano de carne y hueso que necesita vivir. Necesita educar a sus hijos. Necesita tener una familia sólida. Y de este suelito que llevan, posiblemente estamos haciendo eso. Llevamos el pan a nuestros hogares. Porque ustedes son la fuerza, yo diría, como el motor que todos los días se acciona en el lugar municipal de La Tapunga para servir a la ciudad en cada uno de los campos que se requieren. Sin esa fuerza fundamental de ustedes, pues, los presupuestos se quedan ahí sin ejecutar porque ustedes van ejecutando desde sus espacios, con todo lo que el señor alcalde, y el consejo y esta administración vienen realizando. Así que realmente, pues, alegrar mejormente y desearles lo mejor, ¿no? Que ustedes den con esta estabilidad en su trabajo, pues, sean con mayor eficiencia, que todos los días eso se debe hacerlo. No conformarnos. Siempre buscarnos superar. Lo que no sabemos, investigar, preguntar al que sabe un poco más. Y es bueno que tengan un excelente dirigente en la persona de Carlos. Porque eso también da la oportunidad de que ustedes se estén capacitando. El gas municipal de La Tapunga, el señor alcalde, hoy hay un plan de capacitación, hay recursos para capacitación. Creo que es fundamental que este año se fortalezca también este tema.